Alexis está con nosotros, ¿cómo está usted? Muy buenos días para todos. Buenos días. Es increíble todo lo que sucedió en este lugar, terrible también, y a la vez tomar en cuenta que existen también coincidencias y números fatídicos dentro de esto. Desde el piso 13 saltaron dos personas y un bombero de la compañía número 13 falleció en el lugar. Así que... Una tragedia que además fue de las primeras transmitidas en directo porque... Había un equipo de televisión muy cerca. Fue horroroso. Estaban a media cuadra de la Televisión Nacional, precisamente, que fueron los primeros en llegar, y transmitieron en vivo y en directo cómo la gente saltaba. Esas imágenes fueron... Fueron tremendas, tremendas. Yo creo que las más duras de toda esa época. ¿Qué año fue este incendio? Vamos a darle un marco referencial primero. Esto fue el 21 de marzo de 1981, hace 32 años. Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento la televisión no era lo mismo que es hoy, no es tan directa la comunicación, pero sí, como tú dices, el equipo de televisión que estaba ahí se demoró 15 minutos en llegar al lugar. Porque salieron del canal y llegaron ahí mismo. Muy cerca. A las 10.15 de la mañana comenzaron las llamas. Y a las 10.32 llegaron los bomberos. Fue como una especie de... Guardando todas las proporciones, pero un poco lo que pasó con la caída de las Torres Gemelas y el incendio a mediana altura... Era un espectáculo similar. ...era una cosa, una tragedia muy grande, porque la Torre Santa María, para los que ahora la ven así como más viejita y todo, es el edificio más bacán de Santiago. Exacto. El más moderno, con más tecnología, con las mejores red húmedas y red secas. De hecho, originalmente iban a ser dos torres. Dos. Sí, pero cometieron un error, ¿ah? Porque un edificio de esas características debería haber tenido dos túneles secos, que se le llaman. Tenía dos, debería haber tenido cuatro, a eso me quería referir. Y uno de esos errores fue también que la gente dejó esos... Esas puertas debían estar cerradas porque hay una compresión de aire. Ese día sábado tenían las puertas abiertas. Exacto. Freddy, se habla, perdón, Salfabi, se habla que a propósito de esta tragedia, ¿no es verdad? 11 personas murieron. Hay presencias de las personas que hasta el día de hoy trabajan, porque hay que decir que en esa torre hay oficinas. Y quedó estigmatizada, Eva. Y quedó estigmatizada. Eva, ¿hay presencias de estas armas? La verdad, muchas, muchas. Y de hecho, tenemos el testimonio de dos personas que han subido desde el subterráneo del edificio con el bombero. ¿Qué? Con el bombero que murió en el ascensor. No es broma, fíjate que hasta algunos pocos años existía una editorial muy famosa ahí que era como subsidiaria del Dereo del Mercurio. Y fíjate que decían que cuando se llegaba la fecha de conmemoración pasaban varias cosas en ciertos pisos que fueron los afectados por las llamas. O sea, los ascensores. De repente uno, no sé, iba y del 7 al 1, ¡guau! Y se iba al 13. Y se abrían las puertas. Así es. Y ahí no se quería quedar un buen rato y de repente, ¡pum! Se relajaba. O de las presencias que también se suben. A las personas que te van haciendo pertences y se oigan o suban al 13 porque, digamos, está peligrosa la cosa. De hecho, una de las cosas que a mí más me impactó fue el testimonio de una persona que dice que han habido dos amagos de incendios. Uno, que fue evitado por este bombero fantasma y otro por duendes que viven en el piso 13. De hecho, ha quedado desde ese momento, 32 años atrás, un estigma negativo sobre este edificio que como su misión era otra. Era igual Titanic, el más seguro, el más grande, el más moderno, el más alto en esa época. Y luego del incendio se fue al piso. O sea, pasaron 10 años en que en la Torre Santa María nadie quería trabajar ahí, nadie quería acercarse. Y yo creo que fue una de las... Tenía un aura, una carga muy pesada. De hecho, una de las imágenes más fuertes que se vio en Televisión Abierta en nuestro país ocurrió en aquel entonces. Gente que, por no querer quemarse, se lanzaban y algunos que lograban, digamos, ponerle todo tipo de contención, rebotaban. O sea, caían, digamos, entre los que millones de personas tenían casi una tela, digamos, para sujetarlos cuando llegaran al suelo y terminaban rebotando y morían igual, se rompían en el cuello. Fue un espectáculo, sí, pero macabra. Creo que la imagen más macabra justamente es la de eso mismo, en la que están los bomberos con esta cama, ¿cierto?, de soporte para la gente que se tiraba. Sí, que este soporte es como cama elástica, sí, para un par de metros. Sí, y la persona que se tira cae al borde, el bombero que al lado mirándolo como cae. Así es. No alcanzó a hacer nada. Es terrible, tremendo, incluso, como te digo, la gente que trabaja ahí y que vive en ese lugar, digamos, haciendo sus labores diarias, cuenta muchas historias, no negativas, pero sí tremendamente aterradas. Yo también recuerdo la situación que había como una especie de pileta abajo que simulaba una piscina. Hasta el día de hoy. Y que la desesperación de las personas era llegar y pensar que en ese pequeño metro de agua podían llegar a encontrar una solución de salvataje. Y como tú dices, fíjate que algo pasaba con un espectáculo aún más macabro, que era que estallaban los vidrios de los pisos y había una verdadera lluvia de cristales, así que comenzaban... Los bomberos no podían ponerse ahí, ¿por qué podían? Claro, porque quedaban lacerados, digamos, por los pedazos de vidrio de las propias ventanas, como las que están viendo en ese momento, y comenzaban a caer, digamos, en esta pileta que rodea como un foso de agua alrededor de la torre. Y saltaban así y entre los cadáveres las personas se tiraron una cosa horrorosa. Muy valientes, se salvaron, ¿por qué? Porque se afirmaron de los bordes de las ventanas y rompieron lo que eran los vidrios inferiores y saltaron, haciendo una maniobra prácticamente de equilibrio circense. O sea, y se salvaron. Freddy, sobre los orígenes, vamos a hablar sobre toda la presencia y tenemos una nota al respecto sobre toda la presencia paranormal en el lugar que es fuertísimo. Yo trabajé hartos años en Televisión Nacional.